Nos vamos ahora a la batalla contra la corrupción, ya que el día de hoy hubo una importante actividad en la Asamblea Nacional. Vamos de inmediato con las imágenes donde en el hemiciclo protocolar, este está al lado del hemiciclo de debates, se hizo la consulta pública de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que en pocas palabras significa medidas draconianas, duras e implacables contra el mal de la corrupción. Jordana. Sí, Boris, y es que el diputado Diosdado Cabello además hizo énfasis en que esto no es solamente un problema del gobierno, no es un problema general del Estado que también tiene que ser respaldado por el pueblo venezolano. De hecho, él llamaba a acompañar estas políticas del presidente Nicolás Maduro para eliminar o para tocar temas como la corrupción, el burocratismo y los vicios que lamentablemente se han establecido. También es importante destacar la presencia del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, quien también en encendidas palabras hizo un llamado a la aprobación en segunda discusión de esta ley, que obviamente significa medidas importantes y contundentes. Y como siempre, 360 detrás de la noticia estuvo en la Asamblea Nacional de manos de Fabián Ibarra, que nos trae una exclusiva Jordana, nada más y nada menos, que con Diosdado Cabello. Fabiana. Gracias por el contacto informativo. Desde la Asamblea Nacional traemos para ustedes parte de las impresiones del diputado Diosdado Cabello, esto a propósito de la consulta pública de la Ley de Extinción de Dominio. Vamos a escuchar sus impresiones para 360. Adelante. Buenas tardes, diputado. Vamos a subir rápido. Rapidito, diputado. ¿Cómo converge la ley en los casos, en los bienes provenientes de hechos delictivos, pero que están en territorio internacional? Bueno, siente que esta ley está basada en una ley modelo de Naciones Unidas, que permite eso, o que va a permitir que los convenios internacionales puedan ayudarnos, porque no solo son los bienes fuera, sino los delincuentes que están afuera. Así es. Me explico. El modo de operando y de estas bandas es que roban, se van al extranjero, Estados Unidos, específicamente, o casi siempre, o a Europa. Allá se declaran perseguidos políticos. Entonces, como hay un juicio aquí que no puede avanzar porque no está el indiciado, los bienes no se podían tocar. Ya eso pasa a otra instancia. Ok. Ya el Estado venezolano, el Estado venezolano, haciendo uso de las herramientas constitucionales y de lo que propone la ley, va a poder actuar de manera directa, inmediata. Diputado, ¿se va a crear alguna instancia, algún mecanismo para este sistema de denuncias que usted ha señalado anteriormente? Sí, bueno, cada organismo lo tiene, pero la misma... Nosotros tenemos, fíjate, que se creó el servicio para centralizar allí todos los bienes recuperados. En este momento llevan, tiene apenas menos de un mes, tres semanas quizás, y hay 10.000 bienes identificados, 10.000 bienes. Eso estoy hablando de grandes bienes, no estoy hablando de una silla, sino de un edificio con muchas cosas adentro, por ejemplo, o una casa con muchas cosas adentro. Y hemos procurado que quien asuma estas denuncias debe ser resguardada su seguridad, pues. La persona pueda tener la seguridad que está denunciando y que no va a haber represalias contra él. Ahora, cuando hablamos de este tipo de acciones, son bandas, que incluye, mira, testaferro, que incluye amigos, que incluye, valga el término, hasta funcionarios policiales del sistema de justicia. ¿Qué ocurre? Pues que tú sabes que tienes a alguien detenido por un narcotráfico probado y de repente el juez ordena que se le vuelvan los bienes a un narcotraficante. Todo eso tiene precio. Y contra eso nosotros vamos a ir. ¿Su mensaje final para estas personas que, bueno, pertenecen a la revolución bolivariana y que estén tentativos a algún hecho delictivo en la trama de corrupción? Bueno, en verdad no pertenecen, lo hemos dicho, no son chavistas. No puede ser chavista quien sea corrupto. Es un oportunista, alguien que se ha aprovechado de una ocasión de la designación temporal en un cargo para hacerse de bienes de nuestro pueblo. Nosotros vamos a ser implacables. Vamos a ser implacables, esté donde esté, sea quien sea, caiga quien caiga. Aquí no hay cálculo político, aquí no hay cálculo político de ninguna naturaleza. No hay amigos políticos, no hay amigos que sean corruptos porque no es un buen amigo. Y además queda muy claro que aquel que se roba el dinero del pueblo, inmediatamente, no lo decimos nosotros, el sentir del pueblo debe ser considerado traidor a la patria. Porque en medio del bloqueo, en medio de la sanción, en medio de las persecuciones, que alguien se aproveche de esa situación para robarse el dinero, el poco dinero que el Estado venezolano puede tener para atender a nuestro pueblo es un traidor a la patria. Justamente sobre los mecanismos le conversaba, diputado, porque se han evidenciado. Hay algunos actores donde dicen, bueno, eso es del diputado fulano de tal, esto es del gobernador. Por eso le mencionaba sobre esas instancias, porque la gente o el pueblo venezolano pues tiene un poco de temor en de repente denunciar. El pueblo es sabipaciente y el pueblo sabe cómo hacer llegar esas denuncias, hacer llegar todas esas consideraciones y nosotros estamos obligados como Estado a garantizar a nuestro pueblo la seguridad en caso de denuncias bien formales. Esto no se trata de revanchismo político que va a ser usado como revanchismo político porque tú me caes mal o tú me caes bien. Se trata de la acción de la justicia, no es solo que mi opinión, está la policía contra la corrupción, están los fiscales, están los jueces, está el sistema público de justicia nacional, que son los que al final van a tomar las decisiones. Muchísimas gracias, diputado. Sin distinción política y caiga quien caiga, eran parte de las impresiones del diputado Diosdado Cabello a propósito de esta consulta pública en relación a la ley de extinción de dominio. Bueno, nosotros vamos a seguir acá en la Asamblea Nacional para llevarle todo lo que se viene desarrollando a propósito de esta propuesta de ley que viene a acompañar todo el ordenamiento jurídico a nuestro país. El retorno me pase con ustedes al estudio. Adelante.